Pues buenas tardes, nos encontramos con la licenciada Verónica Castellanos Mendoza, que es la regidora, presidente de la Comisión de Migrantes. Licenciada, pues acabamos de presenciar un acto donde se le entregaron 70 visas a personas de adultos mayores que van a viajar a Estados Unidos. ¿Qué significa para usted este logro? Que pues cada vez más estén pues tratando y otorgando estas visas para gente que quiere viajar a Estados Unidos a visitar sus familias. Hola, muy buenas tardes. Pues muy contenta, puesto que es un programa muy humanitario, un programa donde te llena, donde te palpita el corazón al 100 al ver la sonrisa, las lágrimas de todas las personas que fueron beneficiadas. Pues como tú lo comentas, de 79 que fueron a solicitarle solamente 70, se vieron beneficiarias. Algunas personas de las cuales no fueron beneficiadas por algún trámite mal o alguna comunicación en el llenado que se realizó y que no, por eso no tuvieron que no se realizó bien. Y pues decirte que muy contenta y que pues es un programa, la verdad, pues llena de mucha emoción, el saber que hay personas que tienen hasta 30, 35 años sin ver a sus seres queridos y pues ahora sí el reencontrarse con ellos, pues escucharlos, te llena de ganas de seguir adelante, de seguir promoviendo este programa al cual bastantes personas acuden a su servidor, a las oficinas, al cual pues yo gestiono y les doy todas las asesorías correspondientes y los vinculo tanto a la dirección, tanto como a la Secretaría del Estado, puesto que no nada más este tipo de visa solicita a la gente. Lamentablemente hay gente que tiene problemas muy fuertes en Estados Unidos de algún familiar enfermo o perdido y pues han ido a la oficina a solicitar la información para una visa humanitaria y quiero decirte que gracias a Dios hasta ahorita son cuatro de las visas humanitarias que ya se han estado gestionando y que han sido beneficiadas las personas y pues cuentan con una amiga regidora, ahí nos encontramos en las oficinas del ayuntamiento y en la sala de regidores. Así es, el representante de ese migrante tocó un punto muy humanitario, como usted está diciendo, también me estoy dando cuenta que brindan el servicio para repatriar los restos de personas que son michoacanas, en este caso, o Abayapatzingán, y que por diversas condiciones o circunstancias fallecen allá. ¿Cuántos casos le han tocado regidora durante el periodo que usted tiene? Dos casos. Dos casos. Los dos casos fueron con la secretaria anterior que estaba y se les apoyó con el 50% y uno creo que fue hasta con el 75%. Así es. Dependiendo de la situación económica en la que se encuentre la familia, pues también ha sido el apoyo que se le ha brindado de parte del ayuntamiento y parte del estado. Así es. ¿Usted cómo ve? Bueno, hubo una modificación en las reglas de operación de este programa, que antes se llamaba Palomas Mensajeras, ahora es Refami, donde antes también viajaban en grupo, ahora ya el propio representante de ese migrante dio las justificaciones, el por qué no es recomendable que viajen así, porque se puede dar malos entendidos o malos manejos. ¿Usted cómo ve? ¿Cuál es su punto de vista en ese tema? Pues como se comentó, no precisamente tiene que ser a fuerzas que vayan en grupo o de 5, 10, 15, como era antes. Ahorita ya de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la forma económica también que tengan los familiares del extranjero para enviar el recurso, porque a veces las personas, aunque ya obtuvieron la visa, a veces la situación económica de ellos no es la suficiente tanto para conseguir los vuelos, para ir a visitar a sus seres queridos. Entonces también ya esto depende de la economía de los familiares de Estados Unidos. Es por ello que se vio la forma y la necesidad de que ya no nada más solamente en grupo, sino que también ya personalmente pudieran ir cuando ellos tuvieran la forma económica o el tiempo de a veces las vacaciones, porque sabemos que lamentablemente en Estados Unidos los familiares a veces trabajan de domingo a domingo y a veces las vacaciones son muy limitantes. Entonces no coincide con todos los que les fueron otorgada la visa, no coinciden las vacaciones de sus familiares a veces para asistir. Entonces es por ello que ya ahora pueden ir en grupo de 2, 3, 4, 5, 10 o 20, como ellos los quieran organizarse y pues nosotros podemos asesorarlos también, pero también ya lo pueden hacer ya por persona. Así es. Finalmente, licenciada, ¿qué más proyectos se tienen en beneficio de la gente migrante, de la población migrante? Pues son varios programas que hay, que ha habido dentro de la Secretaría de Migrante, de apoyos a personas que son recranteadas de Estados Unidos, el seguro social, también a personas que trabajaron durante muchos años en Estados Unidos y que no han registrado, no han revisado el beneficio que tienen de ese seguro que manejaron. Pues tiene que ser un seguro en el cual ese seguro esté vinculado dentro del manejo de allá de los Estados Unidos, porque hay personas que trabajan con seguros que no son de ellos, o seguros que a veces son inventados por personas y entonces esos seguros no son válidos. Así es. Entonces nosotros les damos las asesorías, les ayudamos para que se haya llenado del papeleo y de conseguir el apoyo de ese recurso que por trabajo que realizaron allá, pues les tiene que llegar a ellos. Así es. Licenciada, se me viene ahorita, hay mucha gente que va a Estados Unidos, sobre todo mujeres embarazadas, a que nazcan sus bebés allá, pues para que adquieran la, ahora sí que la, pues ser registrados como nacidos en Estados Unidos, pero muchas veces se olvidan de hacer el trámite aquí en México y de sacar también su nacionalidad mexicana. ¿Cuál es el llamado que les hace a todas estas personas que no se olviden también de registrarlos aquí? Claro, pues ya ve que acaba de haber una ley que también había anteriormente, cuando el hijo era nacido de padres mexicanos, los podían, los pueden nacionalizar, pero ahora también ellos, los que ya fueron doble, que tienen doble nacionalidad por ser hijos de padres mexicanos, pero si ellos también van a Estados Unidos ya siendo ciudadanos americanos y tienen a sus hijos, también ya lo pueden hacer porque tienen la doble nacionalidad de sus padres, lo cual antes era más difícil porque aún siendo nacidos en Estados Unidos, teniendo la nacionalidad por los padres aquí, era más difícil obtener la nacionalidad de ya de sus hijos nacidos también allá. Entonces, ahorita pues tienen que venir, les invitamos a que acudan a las oficinas correspondientes con su servidora para darle las asesorías necesarias para que hagan el apostille de sus actas para así posteriormente hacer la bendición de la doble nacionalidad dentro del registro civil y hacer todos los procedimientos legales. Perfecto. ¿Algo más que agradezco, regidora? Pues gracias, gracias por la entrevista, gracias a todos aquellos por la confianza en su servidora que han acudido conmigo para asesorarlos y pues saben que ahí están puertas abiertas con su servidora, la licenciada Verónica Castellanos Mendoza, para apoyarles en todo lo que esté en mis manos, como le he dicho, y lo que no, pues saben que soy una mujer de tocar puertas hasta obtener lo que ustedes necesiten. Ok, gracias licenciada. Salud.